Domingo 28 de febrero Domingo segundo de cuaresma Oramos en el corazón de la Madre En el corazón de María Con el Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículos del 2 al 10 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan Subió aparte con ellos solos a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Sus vestidos Se volvieron de un blanco deslumbrador Como no puede dejarlos Ningún batanero en el mundo Se les aparecieron Elías y Moisés Conversando con Jesús Cuando bajaban del monte Les ordenó Que no contasen a nadie Lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre Resucitara De entre los muertos Buenos días, Señor Aquí estoy Aquí está también Hoy, Señor Mi corazón ante Ti Mi vida Todo lo que soy Y todo lo que tengo Lo traigo ante Ti Mi Jesús Tú nos enseñas, Señor Hoy Como enseñaste a los apóstoles hace dos mil años Que a la cruz Se va Para llegar a la gloria Que para llegar a la gloria Hay que pasar por la cruz Que el camino Para alcanzar la gloria Es la cruz Tú nos lo enseñas, Señor Tú nos lo enseñas, Jesús Y ahora Y ahora yo te pido Que me hagas comprender esto Porque San Pedro Se escandalizó Cuando les anunciaste la cruz Y te dijo Lejos de ti, Señor Eso no puede sucederte Y tú le dijiste Apártate de mi vista, Satanás Que no piensas Que no piensas Como Dios Sino como los hombres Y les llevaste al monte de la transfiguración Al monte Tabor Para ayudarles a aceptar la cruz Al conocer tu gloria Muéstrame, Señor Muéstrame, Señor, tu gloria El poder de tu resurrección Para que abrace mi cruz Y enséñame a abrazar mi cruz Para ver tu gloria Enséñame a orar, Jesús Muéstrame, Señor, tu gloria Muéstrame, Señor, tu gloria No piensas Aеля Muéstrame, Señor, tu gloria Muéstrame, Señor, tu gloria Amén. Amén. Dulce Madre, Dulce María, ¿Tú quieres que estemos contigo en oración en este tiempo de gracia, en el que las tinieblas luchan contra la luz? ¿Quieres que oremos, que nos confesemos y que comencemos una vida nueva en gracia? Madre, ayúdame a decidirme por Dios para que Él me guíe hacia la santidad y que la cruz sea para nosotros, sea para mí, signo de victoria y de esperanza. Madre, que me sienta orgulloso de ser un bautizado y agradecido en mi corazón por ser parte del plan de Dios. Tú abrazaste la cruz, Madre. El Señor permitió muchas cruces en tu vida y las abrazaste todas con amor, una a una, cada una de ellas. ¿Aceptaste cada cruz? ¿Ofreciste cada cruz? Enséñame, Dulce Madre, a abrazar mi cruz, a aceptar mi cruz, para descubrir y poseer la gloria del Señor. Para descubrir Amén. María, madre nuestra, madre mía, dame tu bendición. Porque a través de tu bendición, mi corazón se abrirá de par en par para recibir la bendición de Jesús, la gran bendición de Jesús. Bendice mi madre. Jesús, cuánto deseo recibir tu bendición en este día. Cuánto deseo que tu bendición me acompañe durante todo este día. Dame tu bendición, Jesús. Me posto ante ti, cierro mis ojos. Y abro mi corazón para que tu bendición, para que tu amor. Toque lo más profundo de mi ser. Mi más profundo centro. Bendíceme, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, madre nuestra, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Bendíceme, Jesús. 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 Gracias por ver el video.